¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Flash? ¿Están los padres? Los niños van a buscarte. ¿Por qué están trabajando? Pero, ¿cómo están haciendo? Todos los padres están diciendo. ¿Tamin? ¿Se pueden darme a buscarte? ¿Y qué harían venir a buscarte? Pero ¿está que todos los niños van a buscarte? si no quieren ir a buscarte aún no van a buscarte, se no quiere ir a buscarte. ¿Quién es siempre se puede estar? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.